Recibimos 50.310 vacunas del biológico de Pfizer, de igual forma, sin resolución emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Sin embargo, gracias a la comunicación permanente desde el gobierno Siempre Santander, en cabeza del doctor Mauricio Aguilar y el doctor Javier Villamizar, logramos la emisión de estas resoluciones, para lo cual procedemos a emitir el comunicado referente a cómo será la distribución de estas vacunas que llegaron al centro de acopio el día de hoy. Las 28.080 dosis que llegaron desde el día jueves 17 de junio van destinadas para primeras dosis de la población de las etapas que se encuentran abiertas, en este caso las etapas 1, 2, 3 y 4. Y las 50.310 dosis que llegaron el día de hoy van destinadas para garantizar la segunda dosis de las personas que se inmunizaron tras las primeras dosis emitidas bajo resolución 653 y 723. El parte de tranquilidad que queremos darle a la población santandereana es, si bien el periodo de interdosis de 21 días se cumplió el día de ayer, 18 de junio, nosotros haremos la respectiva distribución desde el centro de acopio hacia cada uno de los municipios con este biológico.